¿Te sorprendió todo lo que pasó en Alianza Lima a principio de año? La llegada de Mario Salas, quien fue campeón en 2018 con Cristal frente a Alianza Lima. Sí, sí me sorprendió, me sorprendió mucho. Y más me sorprendió también la salida de Pablo, porque... Bueno, en los pocos años que yo tuve con él, logramos cosas, y logramos cosas importantes, que fue el campeonato, en el 2018 llegaron a la final, llegaron a un campeonato y llegaron a la final, y creo que se fue dándole mucho logro a Alianza, se fue dándole mucho logro a Alianza, así que creo que la llegada del profe Salas va a ser también importante, porque con lo que consiguió Pablo y lo que la gente va a pedir, va a haber mucha presión ahí.